Desde las 5 y 30 de la mañana, los padres de familia del grado tercero de la Escuela Concentración Cuarto Centenario bloquearon las entradas a la institución educativa Alfonso López y la escuela de primaria por la falta de maestro para el grado tercero. Los acudientes de los alumnos manifestaron su descontento y estar cansados de que los niños estén sin sus clases desde el inicio de este año. Ya la semana pasada se iba a hacer el plantón y supuestamente ya nos tenían una pequeña respuesta, pero pues no nos dieron solución y nosotros le habíamos informado tanto a la coordinadora como a la rectora que si no nos daban solución, nosotros hoy lunes íbamos a hacer esto porque ya estamos cansados y realmente nuestros hijos necesitan la educación, así como otros niños la exigen, nosotros también exigimos porque hubo muchos niños que se opusieron, escaso tuve una niña que se puso de grosera conmigo, pero realmente pues no le contesté nada, la dejé pelear sola porque mi hijo, venimos de dos años de pandemia y no es justo que nosotros entremos a clase y los niños no tengan un profesor para su educación. El cierre se dio tanto en la sede de primaria como en la institución educativa Alfonso López para presionar a la Secretaría de Educación Departamental a agilizar la asignación del docente. Y ellos todos los días le preguntan a uno, mami, ¿por qué no vamos a clases? Entonces uno tener que estarle diciendo, no mami, es que el gobierno no da un profesor. Entonces es triste porque ellos tienen derecho a la educación. Que nos manden un profesor, que somos como 40 niños y yo quiero volver a clases. Los padres de familia aseguran que si no se da solución en estos días, el paro sigue en la institución afectando el ritmo de trabajo académico de los demás estudiantes del plantel educativo.